Hoy 14 de abril, Día de la República, queremos poner en valor la democracia. Y es que lamentablemente en España seguimos siendo una anomalía en el espacio de la Unión Europea y de los países desarrollados en derechos humanos, porque seguimos siendo uno de los países que no apuesta por la verdad, la justicia y la reparación. Y eso precisamente es lo que desde Podemos queremos poner en valor. La necesidad de apostar por la verdad para conocer la realidad de lo sucedido durante todos los años de guerra civil y de dictadura franquista, con la posterior represión, desaparición, tortura y asesinatos de todas las personas que lucharon por la democracia. La justicia para llevar a los culpables ante los tribunales y que paguen por aquellos delitos que cometieron, para lo que es imprescindible derogar y modificar la ley de amnistía. Y por otro lado la reparación, porque es imprescindible que aquellas personas que fueron víctimas dejen de sufrir por la exposición de símbolos franquistas todavía a día de hoy en nuestra sociedad. Por lo tanto, hoy en día de la República, 14 de abril, como digo, verdad, justicia y reparación.